Vamos viendo el resumen de esta primera etapa. Raúl Orozco que ordena que se juegue y la primera llegada es de Olguay. Ese cabezazo de Pablo Vaca, que es muy bien controlado por Peña. Vaca 10 que lo va a buscar. Se lo lleva por delante. Sin embargo, el enganche cortito y la reacción de Roca para salvar la situación ante lo que estaba generando. Primero la llegada a Taborga y después Rodríguez, que era el sub-20, con un lindo enganche hacia afuera, exige al arquero. En ese rebote, con un remate muy alto, la pelota se va por arriba del travesaño. Era un poquito más Olguay. Roba esta pelota a Romero. Se va a buscarlo. Su remate rasante. La pelota pega en la base del palo del poste izquierdo del arco defendido por Peña y después no puede ser aprovechado en el rebote porque termina con un rechazo al tiro de esquina. Otra vez la velocidad. Y esta vez es Edarlene el que saca el pase hacia atrás y el remate de Salazar. Desde el borde del área, tomándola de sobrepique con cara externa, le hace remecer otra vez el parante. Mal toque hacia atrás. Romero que la va a buscar, el arquero que se juega la vida, el arquero que después intenta cortar esa jugada. En primera instancia, lo que yo había pensado es lo que había hecho Raúl Orozco. Había gente por detrás, pero el VAR lo llama y entonces ratifica esa tarjeta amarilla por una roja. Le saca tarjeta roja y ahí queda con un hombre menos. Se equivoca Fernández. La vuelve a robar Romero y la primera atajada de Rodríguez con mano izquierda para sacarla al tiro de esquina. El arquero, las veces que le llegaron, le tocó actuar y actuó muy bien. Solucionó los problemas que tenía en este momento el hecho de tener un hombre menos en el campo. Terraza va dejando gente en el camino, termina rebotando y la pelota se va al tiro de esquina. Se van al descanso con este resultado sin abrir. Terraza va dejando gente en el campo.